¡Hola! ¿Cómo están? ¿Bien, bien? Hola, teacher. Hola, Jay-Z. ¿Cómo estás? Te veo cansado. Un poco. Un poquito, ¿verdad? Sí. No te preocupes, ya te vamos a hacer un ir. Eso espero. Sí, tenemos a Judy, tenemos a Joanita, a Jennifer, a Verónica y a Georgie. Georgie, mira, qué secretos que están diciendo, ¿ah? ¿Qué tal de vacaciones? Para los que tienen vacaciones. Estudiando. Estudiando, Jay-Z. Pero no inglés, ¿verdad? Aparte. Ay, mire, qué interesante que estudió este niño. Lo normal. ¿Perdones? Lo normal. Lo normal. No. Pero me alegra que estén aquí. Ayer no estuvimos, pero... ¿Verdad? Con lluvia ahorita. ¿Con lluvia? ¿Por real? No. Todo el día hoy. ¿Todo el día? Y ayer también, en la tarde. ¿Y aquí nada que ver? Aquí sí, desde la... Como a la una. Está llorando. Miren, qué interesante. A ver, porque yo en algún barrio también, ¿verdad? Pero creo que hoy estuvo un poquito menos caliente que otras veces. Mire, tenemos un nuevo estudiante. Yo acepto a otros estudiantes. Perritos, gatitos, periquitos. No hay problema, oigan. Aprenden. No crean. ¿Quién de ustedes tiene mascota? Who has a pet? Jaycee. Judy, ya me di cuenta que yo have a pet. Joanita. Ah, Joanita sí. Tiene una... Tienes que hacerme una perrita, ¿verdad? Sí. Y tengo dos gatos. Ay, aquí está. Una pareja. Miren, se parece a Wiki, se parece a mi whisky. Nada más que whisky, color pimienta. Mira qué lindo. Qué bonito es, Jaycee. ¿Cuántos años tiene? Tiene cinco años ya. Ah, no, pero todavía está... Está chamaco, se podría decir. Sí, juguetón. Sí se dice. Ay, pero mira qué lindo, porque él quiere aprender inglés también. ¿Te apuesto, Jaycee, que está contigo en las clases? Normalmente está con mi hermano, tiene un vínculo más... ¿Más cercano? Con él, sí. Donde él pasa, pasa él. Ah, mira. ¿Y cómo se llama ese chamaco? Rocco. Rocco. ¿Y qué raza es Rocco? Ese es... Jack Russell Terry. Bárbaro. Mira, y ahí está la de Joanita, ¿ves? Ay, qué linda. Y, yo te doy besitos, no hay problema. Yo creo que a los... Está dormida. Escuchar las voces de los humanos, ¿se han fijado? Cuando me... A veces yo tengo aquí a mis cachorros. Y a veces también, cuando mi esposo está en reuniones... También ahí está la parte. O a veces se reparten, mix y mix. Porque yo tengo dos perros y gatos. Y este es celosa, ¿no? Le puedo dar comida a otro animal que no sea ahí. Ándale, Whisky también es celosa y con su propio hijo. Vean. Vaya, hoy ya tenemos tres perritos. Ahí está David ahorita, Neida, Ruthie, Carmencita, Eli, Virgie, Perónica, Georgie y Leanita. ¿Quién más tiene mascotas? Ya conocimos a tres mascotas hoy. Nadie más tiene mascotitas aquí. Ahí está Raulito. Muy bien. Leanita. Ah, Leanita me acuerdo que tiene mascotas. ¿Verdad que sí? Dos, es cierto. Yo tengo una. Ay, pero qué preciosa. Tengo cuatro. Son cuatro chihuahuas. Válgame, tío. Qué increíble. Ay, qué linda. Ella se llama Petunia. Y ahorita está embarazada. Ah, ¿en serio? Está cargadita. Híjole, van a tener más. Qué increíble. Guau. A ver, ayer cumplió dos, bueno, un mes. Un mes de estar cargadita. Y el embarazo de ellos dura dos meses. Así es que el 2 de diciembre va a tener ya las crías. Válgame. Tienes que preparar todo, ¿eh? Sí, sí. Uf. Yo recuerdo. Yo creo que son cuates. Guau. Yo recuerdo cuando Chesno nació aquí en la casa. Ajá. Híjole. Si eso era, tenía todo preparado. Tal vez a Jason ya se lo dieron porque es chiquillo, pero a mí, a mí aquí estaba, aquí estaba la novia de Wick. Ajá. ¿Y los novios por Rick qué raza? Pues mira, Whisky es como un terrier con schnauzer. Ah, ya. Chestnut se parece más a la mamá, pero Chestnut es como un billón maltés. Es como que fuera un osito, porque cuando está peludo, parece oso y tiene los grandes nicotes y la gran cola de artilla. Pero porque el papá es cutío, él no tiene colita, así nació. Ajá. Esta es la mía. Sí, así, ya la vi. Y la Sassy, que es una gatita, es tigreadita, grisita, pero por debajo parece leopardito. Y las puntitas de abajo son bien negritas y tiene pelitos en las puntitas de las orejas. Ay, son tres en total. Son tres, sí, son tres fuera de serie. Y yo no sé por qué todos los que tengo, todos son gordos. Pero lo importante es que son saludables también. Eso, eso. Porque si el tema también, el deseo es hermanito de ella. Ay, qué bello. Miren, ya se me está ocurriendo una presentación bien chévere, fíjense, para cada uno de ustedes. Ya que tenéis mascotitas. Ya van a ver la que se me va a ocurrir. Ay, tíchan. En los animales. Ah, ya van a ver. Incluso podríamos hacer una clase de Zoom con las mascotas, quién sabe, vean. Ya van a ver. No, no crean. Raúlito, ¿cómo estás? Bien, por aquí. Qué bueno, qué me alegra verte. Verónica. También a David, ¿cómo estás, David? Bien, tíchanos de trabajo. Ah, muy bien, bien. Pues mira, aquí entre Camagüe y el Otre, como se dice en buen salvadoreño. Pero aquí vamos, hija. Está bueno. Sí, fíjate, porque hoy enterramos a mi abuelito. Oh, lo sé. Pues lo sé. Sí. Ocho meses y medio después que mi madre falleció este año, murió el papá. Él era el papá de mi mamá. Entonces, lo siento, Tichel. Muchas gracias. Pero la verdad ya estaba bien, bien difícil su salud. Tenía noventa y seis años, casi. Hasta mucho, imagínate, noventa y seis años. ¿Quién sabe si nosotros vamos a llegar a esa edad, vea? Sí. Fíjate que sí, toda la familia de él es longeva. Porque, bueno, la mamá de él duró más de cien años. Cuando yo tenía un año de casada con mi esposo, la prima de él falleció de ciento tres años. Entonces, y todavía creo que él tenía unas primas en Cobutepeque, que ellas en su juventud hacían chorizos y butifarres, salchichones y toda la cosa. Y yo creo que de las tres todavía queda una. Pero prácticamente si tiene la misma edad, o ya casi ya va patiéndolo cien también. Imagínate. Gracias a Dios. Yo vengo por ahí. Oye, es raro quien llegue a esa edad. Es que antes en la vida, en menos estrés, la comida era más sana, el ambiente. El cuido. Sí, fíjate que mi esposo es casi diez años mayor que yo. Y él se crió en el campo. Y yo tenía una educación sumamente diferente a la de él. Entonces, pero yo creo que se enferma, o sea, me enfermo más yo que él, porque él me decía, cuando yo tenía hambre, me subía al palo y me comía que, como una gaja y el mío. Qué naranja, qué naranja, qué mango, no sé qué, no sé cuánto. Y si mi abuelo, porque él se crió con sus abuelos. Y mi abuelito tenía plata cuando le pagaban. Me invitaba, me acuerdo que a una gaseosa de la que era, un paú, creo que era. Yo le introdujo un agua tropical y una paleta de esas que tienen chocolate. Pero que de vainilla con chocolate. Son bien buenas. Como las boliadas, algo así. De basquitas. Ajá. Y eso era cuando tenía una paleta. Era una paleta. Imagínate. Y hoy los niños sí quieren comer pechurro, gaseos, etcétera, vean. Eso es. Entonces yo creo que mucho tiene que ver la alimentación desde pequeño. También. Eso sí, influyó bastante con respecto, o sea, digamos que para, para durar, con respecto a lo que es los años. Sí, yo me acuerdo que me contaba lo que era. Creo que, o sea, era súper diferente la vida de un campo a estar precisamente aquí en la ciudad. Que tiene más facilidades para comer comida chatarra. Mientras que hay que fruta, que la caja de dinero. Sí, si querías unos huevitos, eran los huevitos de tu gallinita. Y como tú sabías lo que le dabas de comer, ¿verdad? Era más sano. Si querías un pollito, no era pollito de engordo, era pollito del que comía ahí, ¿verdad? Que estaba ahí con gusanitos y toda la cosa. Entonces, pues era un pollito más natural. Sí. ¿Verdad? Sí. Oye, a veces que voy donde mi suegra, ay, se siente tan rico y yo no me quisiera venir. Pero, pero ni modo. ¿Qué, qué vamos a hacer, verdad? Ahora, la, la diferencia es que en los pueblos cuesta ver qué, de qué vives, ¿verdad? Sí. Eso es lo más difícil. Sí. No, porque eran ganas de estar ahí. Yo me hubiera quedado en Costa Rica, fíjense, pero no, me tuve que venir para acá. ¿Estás rico de dónde es entonces? Tengo que fijarme que no, porque tenía mi hijita. O sea, mi hermano. Ah, ok. Yo pensé que usted, es que el acento que le escucha es, o sea, como que es colombiano. Ah, no, es una mezcla latinoamericana. Ah, bueno. Espérate, ni siquiera los demás saben, así que no te preocupes, Frankie. Ya te voy a ir diciendo. Muy bien, chicos, se recuerdan, bueno, les pregunto yo a ustedes. ¿Han oído la expresión early bird and night owl? No. No. ¿No? ¿Quién sí y quién no? No. No. No, no. ¿Nadie? No. No, pero no te creo, Jay. Yo pensé que me hubieras dicho que sí. Puedo repetirme. Early bird, night owl. Bird es pajarito, ¿verdad? Early owl, describe O-W-L, O-W-L, es lechuza. O-W-L, por decir así. ¿Por qué le digo esto? Porque fíjense que me acabo de acordar que uno a veces en el campo se recuesta bien temprano y se levantan bien temprano. Pero aquí como que no mucho, ¿verdad? Entonces, cuando alguien es madrugador, la gente le dice early bird, ¿sí? Porque los pajaritos son los primeros que cantan en la mañanita, ¿se han fijado? Entonces, por eso es que si uno es madrugador, es early bird. Pero si alguien, ¿verdad? Así como que parece lechuza, ¿verdad? Y que así como que le cuesta levantarse o le llega tanto a dormir, exacto, o no funciona, sino que hasta la noche, ¿verdad? Entonces, uno es night owl. ¿Sí? ¿Es lo contrario de early bird? No. O sea, que Alejandro es un night owl, definitivamente. Pues sí. Fíjense que, por ejemplo, yo tengo compañeros que el shift de la noche es el, ¿cómo le podría decir? El horario que uno tiene, independiente de su trabajo directamente. Entonces, el shift de ellos, tengo compañeros que están en la noche y unos que están de la madrugada para la mañana. Ellos dicen que son night owl. Yo no funciona así, yo soy una early bird. A ver, pregunto, ¿quién de ustedes es early bird? Levanta la mano. Raise your hand. Ok. Entiendo que los demás son night owls, ¿verdad? Y el JP es el primero en levantar la mano. Muy bien. Y por qué. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Carlito. Solo quería hacer una consulta. Dígame. Igual como yo soy nuevo, ¿verdad? Sí, sí, dígame. En esto, entonces, hay una página online, inglés corporativo. Ajá. Donde creo que suben las clases, una serie de videos y unos exámenes, ¿sí? Ajá. Y eso hay que terminarlo nosotros, no con ayuda suya, sino que es individual. Sí, de vez en cuando te puedo dar una guiadita, pero no vas a creer que te va a ayudar en un exámen. Sí, no, no, yo sé. Sí, no, bueno, de hecho ya hice una buena parte, pero es que necesita, gracias, necesita que completemos la sección uno y dos para el final de esta semana. Sí, por favor, si es tan amable. Ok. Solamente eso quería. Ay, no, está bien, Carlito, no hay problema. Cualquier cosa, ustedes me pueden escribir durante el día. Y yo no los contesto tan rápido, vea, porque estoy en mi trabajo. Pero cuando pueda, yo se los contesto. Ok. Es referente, sí, es referente a las clases que vamos viendo con usted. Así vamos a ir completando y así vamos a ir haciendo los exámenes. Ajá, exacto. Pero si tú te puedes adelantar, adelante, no hay problema. Ah, no, mejor la espero. Ah, vaya, ahí me esperan, entonces, chévere. Sí. Pues mira qué bueno que me va a esperar porque hoy vamos a hablar precisamente de ello. Bueno, estábamos hablando con todos los chicos de Early Bird, que es madrugador, y Night Owl, que es la persona que no madruga, vea. Solo tres o cuatro tengo Early Bird, de ahí todos los demás son que no les llega a madrugar, vea. Va, es perfecto. Cuando usted dice Early Bird es... Madrugador. A-R-L-Y. Ajá, Early. Ajá. Ajá. Exacto. Exacto. ¿Por qué les digo esto? Bueno, porque hoy vamos a empezar viendo diferentes vocabularios y diferentes secciones y diferente información que nos va a ayudar muchísimo para que al final ustedes puedan hablar de su rutina diaria. Por ejemplo, si alguien le dice, ¿y usted qué hace desde que abre sus bellos ojazos hasta que lo vuelve a acostar? Bueno, pues entonces vamos a averiguar cómo se dice eso y lo van a poder hacer. Eso se llama daily routine, rutina diaria. Pero para ello tienen que tener vocabulario para poder hablar un poquitito más. Así que precisamente por eso es que estamos empezando con el Early Bird y el Night Owl. Ahora bien, piense que les quiero poner un diálogo sumamente interesante, de dos chicos. y quiero que me presten atención al horario, primero al día de que hablen y a la hora en que desayunen. Oye, es lo único que yo quiero, que me digan a la hora, la hora en que desayunen y el día en que se levanten. Y si son Night Owls o Early Birds. Vamos a ver, a ver qué tal, a ver con quién se identifican. ¡Mervie! ¿Cómo estás? ¡Qué bueno verte! Ay, ya va a apagar la cámara o lo que está comiendo. No, está bueno, tranquilo. Muy bien. ¿Les parece? Bye. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí. ¡Voy a poner solo una vez, oigan! ...exercise 6, Conversation. I get up at noon. Listen and practice. Let's go to the park on Sunday. Okay, but let's go in the afternoon. I sleep late on weekends. What time do you get up on Sundays? At 10 o'clock. Oh, that's early. On Sundays, I get up at noon. Really? Do you eat breakfast then? Sure. I have breakfast every day. Then let's meet at this restaurant at 1 o'clock. They serve breakfast all day. Vaya, ¿bien esta cosa? ¿Son early birds o night o'clock? Night o'clock. Night o'clock. Night o'clock. ¿De qué día de la semana están hablando? Domingo. ¿Cómo es ese domingo en inglés? Sunday. Sunday. Ajá. Y al final quedaron de desayunar en un lugar donde siempre termen de desayuno, así tipo Dennis. Muy bien. Pero, ¿se recuerda a what time does she get up? The chick? She get up. At 10 o'clock. At 10 o'clock. Exactly. What about him? ¿Y él? He get up at 1 o'clock. A 1 o'clock quedaron de comer, pero ¿a qué hora se levanta él? Noon. At noon. At noon. ¿Qué es noon? ¿Se recuerdan? After noon. At noon. Es noon. Noon. At mediodía. At mediodía. 12 p.m. Exacto. At noon. Es como 12 p.m. ¿Correcto? Muy bien. Es otra forma de decir al mediodía. A las 12. Muy bien. ¿Quién de ustedes se levanta de esa hora? Tell me. Dígan la verdad. ¿De qué? ¿A qué hora? Un domingo entre las 10 y las 12. Nadie. Nadie se ha levantado sola. For real. Dígan la verdad. For real. A las 11. 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 ¿Y vos? ¿A qué hora, Marvin? El primero de enero se levanta, no levantamos a esa hora siempre. Yo, en sí. A las 11. A las 11. A las 11. ¿A qué hora? A las 11. ¿A qué hora? A las 11. O'clock. No, eso no es el break. Eso es un brunch. 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 Acuérdate. ¿Es breakfast y lunch together o un brunch? Bárbaro. No. Qué barbaridad. Yo ni en toda mi edad me he levantado a esa hora. Raulito, ¿y usted ya se ha levantado a esa hora? No. ¿Verdad que no, Raulito? Usted es un early bird, ¿verdad? Usted es una persona que madruga. At night. At night. ¿Usted madruga o no madruga? No, a las 9. ¿A las 9 se levanta? Sí. Ah, pues sí. Podríamos decir que es medio early bird. Muy bien. Perfecto. Vaya. Fíjense que les quiero enseñar ahorita el diálogo que acaban de escuchar. Y se los voy a mostrar por una cosa. Vamos a ver acá. El timarín, del doping hueco. Que era más para ti, pero fue. There you go. Va, chico. Lo que acaban de escuchar, miren. Eso es lo que acaban de escuchar. Muy bien. Identifiquemos varias cosas. Identifiquemos, por ejemplo, los días de la semana. Bueno, o el día de la semana que hablan. ¿Se recuerdan cuál es? Donde. Donde. Muy bien. Muy bien. Ajá. Eh... ¿A qué hora se despierta la muchacha? Tengo o'clock. Tengo o'clock. ¿Y el chamaco? ¿Y el chamaco? Muy bien. Vean una cosa. Es bien interesante que vean o'clock. Esta palabra, o'clock. O'clock significa en punto. Eleven o'clock, ten o'clock, eight o'clock, etc. Miren cómo se escribe. Pero es en punto, no al estilo salvadoreño, sino que al estilo británico. En punto, en punto. Es bien importante que sepan esto. Ahora bien, algo que también quiero que enfaticemos son los verbos que se ocupan. Por ejemplo, ¿cuál es el primer verbo acá? Go. Go. Year. Year. Muy bien. ¿Qué tal este? Slip. Yes. ¿Qué significa? Dormir. Very good. Aquí hay otro, ve, lo que le gusta a Jason. Drop. ¿Qué significa? Levantar. Ajá, levantarse literalmente físicamente de la cama. O sea, en otras palabras, salir de la cama. Porque si alguien dice wake up, es cuando abres tus bellos ojitos. Pero get up, es cuando ya sales literalmente de la cama. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Muy bien. También está el verbo do, ¿verdad? Sí. ¿Qué significa? Don. Hacer. Hacer. El verbo eat. Comer. Comer. El verbo eat. Tener. Tener. Meet. Sí. Encontrarse. Reunir. Reunir. En algún lugar. Reunir. O reunirse. Correcto. Muy bien. Perfecto. Como digo yo. Bye. Perfecto. ¿Estamos bien o me hace falta el otro? Uh, there. ¿A dónde? Ser. Ser. ¿Dónde está? O la última canción. Ah, serve. Serve. Muy bien. Perfecto. Ahora bien, hay otra cosa que quiero que ven. ¿Dónde está? Es precisamente algo que se llama preposition of time. Son preposiciones de tiempo. Miren, por ejemplo, cuando hablamos de un día específico, ¿se acuerdan que utilizamos? On. Mira, tenemos on Sunday, ¿verdad? Tenemos otra vez on Sunday y tenemos on Sunday. Muy bien. Ahora bien, cuando, por ejemplo, decimos una parte del día, por ejemplo, en la mañana o en la tarde. La tarde empieza desde la doce, ¿verdad? Hasta tipo seis y algo, siete, ¿no es cierto? Entonces, ese es un transcurso de tiempo. No especificamos la hora. Solo decimos la fracción de tiempo durante el día. Entonces, utilizamos in. In the afternoon. In the morning. ¿Sí? ¿Puedo repetir eso solo cuando utilizamos una parte del día? Exactamente, Jay-Z. Cuando utilizamos una fracción del día. Por ejemplo, lo que decimos en la tarde, pero no especificamos a qué horas de la tarde. Solamente decimos durante. Es como decir durante la tarde o durante la mañana. In the morning. In the afternoon. Por eso utilizamos in. Ahora bien, si yo quiero decir una hora específica, ahí estamos utilizando lo que se conoce como at. Mira. At one o'clock. ¿Sí? At ten o'clock. At noon. Solo at night. Sí, at night. Porque la noche es la noche. Ok. Exactamente. Sí, eso ya lo vamos a ir viendo. No crean que aquí les tengo preparado yo una buena lista. ¿Por qué? Porque para saber qué proposición vamos a ocuparnos. Oiga, preposición. Porque proposición es otra cosa. Existe, pero esa es otra parte del grammar que lo vamos a ver más adelante. Muy bien. Entonces, veamos. On Sundays. At ten o'clock. At noon. At one. ¿Sí? Eso es bien importante que lo vean. In the afternoon. In the morning. Exacto. Exacto. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Eh, cuando utilizamos on weekend es correcto, ¿verdad? On weekend, sí. Pero puedo decir on week también. Sí, on week day. Y el año, on year. No. Ah, ya lo voy a ver. Espérenme. Ah, va. Ah, espérenme. No. Hold your horses, como digo yo. Y en el caso de art, ¿qué es lo que se puede usar para? Ah, espérate. Ya voy, ya voy. Ahorita, ahorita ya estoy. No se me adelante. Ahorita lo que quiero es que más o menos visualicen un poco para que lo lleven acá. Y ahorita ya lo vamos a practicar. Pero ahorita, lo que hemos visto hasta ahorita. So far, so good. ¿Hasta ahorita vamos bien? Bien. Hable ahora o calle para siempre. Vaya. Muy bien. Algo que yo quiero también repasar con ustedes, porque esto sí que de plano, cuesta un poco, porque en español no lo tenemos, pero en inglés sobra. Y es cuando tenemos los apóstrofes juntos, con la letra. Por ejemplo, en este caso, miren. A ver, déjenme ver. Este. Este. ¿Cómo lo dice usted? La mayoría dice let. Pero es let's go. Let's go. Let's go. That's early. That's early. Usted tiene que salirlo como un airecito a la boca. Si le sabes que le está haciendo bien, si no, pues que le falte. Let's go. Let's go. That's early. Let's go. No, ¿y? Let. Tú dices let. ¿Oy? Let's go. Let's go. Tenemos que mencionar a ese, ¿verdad, teacher? Let's go. Let's go. Let's go to the bus. Let's go. 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 Esa S tiene que salir. Como cuando le están inflando una llanta. Let's go. Let's go. Eso. Muy bien. Muy bien. Yo sé que cuesta un cachito, pero a medida que lo vayamos practicando, nos va a salir súper bien. Ya vamos a repasar este diálogo más adelantito. Lo vamos a repasar. Vamos a pedir víctimas, perdón, participantes, por favor, para que nos ayuden. Pero por el momento, sí, Ale, ya casi, ya casi, espérate, te voy a explicar. Vamos a ver lo que está dando, le está dando dolor de cabeza y que me estaba preguntando Jaycee y Ruthie. Muy bien. Prepositions. Vaya, miren. Tengo varias prepositions aquí. Aquí tengo un ejemplo. Vaya, el at. Lo utilizo para qué? Specific time y specific holiday period. Oigan, bien, holiday period. Periodo de celebración o festividad. Oigan, at 7 o'clock, at 8.30, at Christmas, at Thanksgiving. Véalo bien. On. Lo ocupo para dos cosas. Para days y para dates. Days es día y dates son fechas. Usted dice, on week, on Wednesday, on Friday. Usted también puede ser on weekend, como dijo Jaycee, on weekday, on March 27th, on the 16th. ¿Sí? Este es un día específico también, y una fecha. ¿Qué tal in? Vean que in tiene muchos usos. ¿Se fijan? El in es que tenemos muchos de todos. Lo podemos usar para meses, para años, perdón. Lo podemos usar para meses, para años, para décadas, para centurias, para estaciones y para periodos de tiempo. Ejemplo. In January. En enero. In August. En agosto. In 1564. En 1912. En 1912. Década. In the 1940s. In the 60s. In the 21st century. In the 6th century. In season. In summer. In the spring. In 10 minutes. In 3 hours. Mire, period of time. ¿Cuánto? ¿Aquí hora se ve? In 3 hours. ¿Aquí hora vas a salir? In 10 minutes. ¿Sí? ¿Aquí hora empieza la clase de inglés? In 10 minutes. ¿Sí? Teacher, yo voy a hacer, por ejemplo, usted dice, usted tiene una appointment, por ejemplo, ¿verdad? Una cita. Haga de caso que se va a casar y está buscando un engagement reel, un anillo de compromiso. Y usted confirma su cita con la joyería, pero usted dice, I'm running a little bit late. Ustedes está, llego un poquito de trazo, ¿verdad? But I'm going to be there in 10 minutes. In 15 minutes. Pero voy a estar ahí en 15 minutos, en 10 minutos. ¿Sí? ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Cómo se llaman estos? Dijo, teacher. Preposiciona. ¿Cómo se llaman? In season of times. Dígame. Hay preposición de lugar también, ¿verdad? De hecho, esas casi son las mismas, Jason. La diferencia es cómo lo vamos a usar. Porque tanto add on and in hay preposición of place como preposición of time. ¿Eso nos lo vamos a enseñar después? Sí, por supuesto que sí. Ahorita quiero que se enfoquen en estas tres y que estas ahorita las estamos usando como preposición of time. ¿Por qué es importante saber eso? Porque cuando usted me hable de su daily routine o su rutina diaria, me va a hablar de meses, me va a hablar de días de la semana, me va a hablar de horas. Por lo tanto, usted tiene que saber qué preposición es la que va a ocupar, ¿verdad? Porque si no, ¿cómo va a ser? Sí, quiero una pregunta. Entonces, si yo digo add the church, está además el poner add. Ah, es que ahí está otra. Ahí, no te me confundas tanto, porque aunque estás usando add, pero ahí el add lo estás utilizando como preposición del lugar, no como tiempo. Ajá, eso por eso era la pregunta que si ese add también se puede ocupar para lugar. Sí, de hecho sí, pero ahorita no me voy a enfocar en los lugares. Entonces, ahorita me voy a enfocar en el tiempo, para que no te confundas. Ya después les voy a explicar un poco. Solamente les voy a decir algo a nivel general para que ustedes lo tengan como un conocimiento un poquito avanzado, si quieren saberlo, de las preposición of place. Por ejemplo, teacher, pero ¿cuál es la diferencia entre add y in? Si yo quiero hablar de una preposición of place, una preposición de lugar. Vaya, póngale ver. Y usted dice, I work in a call center. Yo trabajo en un call center, ¿verdad? Un ejemplo. Pero ¿cuántos call centers hay acá, en El Salvador? ¿Tenemos un puño? Tenemos Telas, tenemos Skycam, tenemos WebHelp, tenemos TOG, que es Office Gurus, tenemos Telecom, Sykes, etc., ¿verdad? Ajá. Yo le digo, in, estoy hablando de que yo trabajo en un call center, pero a nivel general. Ahora bien, si yo quiero decir que de todos los call centers que hay en El Salvador, yo trabajo en uno en específico, I use at. Por ejemplo, I work at sites. I work at POG. Teleperformer. Exactly. I work at TP o TP. Exacto. Por ejemplo, pongamos el ejemplo de inglés corporativo. I studied English in a English Academy. Pero ¿cuántas English Academies hay en El Salvador? Uf, vale. Pero usted dice, I'm going to study English app, inglés corporativo. Está diciendo que de todas las que está ahí, usted está estudiando en este específicamente. O sea, que el app sirve para especificar. Exacto. Hoy sí. Estamos bien, going back to business, como decimos. Vaya, pero muchísimas para poder participar. Muchísimas gracias. David, no sé, eso está amable, ¿verdad? ¿Para qué te me quedas viendo? No, pero en serio, entonces no te estoy molestando. En plan, no. Vaya, David, tú vas a ser el chamaco y Berito va a ser la chamaca. Espérame, ya le voy a compartir el dial. No se preocupen. Ya voy, ya voy. ¿Cómo me crees que no lo voy a dejar sin dial? Ush. ¿Lo ven? ¿Estamos bien ahí? Ya. Vaya, pues, en otras palabras, David, empezás. Dale. Dale. Go to the park on Sunday. No te oigo. Let's go to the park on Sunday. Muy bien. Vaya, dale, Berito. Okay, but let's go in the afternoon. I sleep late on weekend. What time do you get up on Sunday? At 10 o'clock. Oh, that's early. On Sundays, I get up at noon. Oh, really? Do you eat breakfast at 10? Sure. I have breakfast every day. That let me in the rest restaurant at one o'clock. This service breakfast all day. Ajá. No mal. No tan mal. Lo felicito. Pero esta vez, quiero que me lo hagan un poquito más, así como más. De chero. Ya voy, quiero hacer levantar. Yo a las 10 y voy a las 12. Uy, qué bárbaro. Sí, ¿me entiendes? Así como más, más ahí, deeply to the conversation, como digo yo. Solo una cosita. Go to the park on Sunday. Esta bala, así mero, me llega, chumaco. Muy bien. Entonces, vean esta cosa. Aquí tienen dos tipos de preguntas. El WH one y el just no one. Las WH questions van para abajo. Pronunciation. Y esta va para arriba. Entonces usted dice, what time do you get up on Sundays? Mira, what time do you get up on Sundays? Pero después dice, do you eat breakfast then? Mira, do you eat breakfast then? What time do you get up on Sundays? Ven la diferencia de la pronunciation. Entonces, ¿qué les hay? Otra vez, no se me olvide, no se me olvide ver o decir weekends. Porque se llama weekend. Y aquí me agregó el ojo. Y eso les dice really. No me preocupa que nosotros en El Salvador sí que agregamos palabras que no tienen. Que yo no sé por qué son. Pero así son, muy bien. Vaya, ¿les parece si íbamos otra vez? Pero acuérdense como que son cheradas. Vean. Vaya. David, dale otra vez igual, Berito. Action. Go to the park on Sunday. Okay, but let's go in the afternoon. I sleep late on the weekends. What time do you get up on Sundays? At 10 o'clock. Oh, that's early on Sunday. I get up at noon. No. Really? Did you eat breakfast at them? Sure, I have breakfast. Sure, I have breakfast every day. Let's go in the afternoon. At the restaurant at one o'clock. They serve breakfast all day. They serve. They serve breakfast all day. Vamos a practicar un poco. Está bien la pronunciación. La felicito. Pero, ¿qué les parece si vamos a practicar entre todos chicos un poquito más de speedness? Speedness es decir, como un poquito más rápido. Para que no suene como que you are reading. Sino que como que you are speaking. Y eso es para todos. Eso es para todos. No es para nadie en específico. ¿Les parece? Vaya, por ejemplo. Repeat after me. Let's go to the park on Sunday. And then we go to the park on Sunday. Okay, but let's go in the afternoon. I sleep late on weekends. Okay, but let's go in the afternoon. I sleep late on weekends. What time do you get up on Sundays? What time do you get up on Sundays? At 10 o'clock. Oh, that's early. On Sundays I get up at noon. Oh, that's early. On Sundays I get up at noon. Really? Do you eat breakfast then? Really? Do you eat breakfast then? Sure, I have breakfast every day. Sure, I have breakfast every day. Then let's meet at that restaurant at 1 o'clock. They serve breakfast all day. They serve breakfast all day. Very good. They serve breakfast all day. They serve breakfast all day. It's like, mira, ahí se me desayuno todo el día. Breakfast all day. ¿Por qué les digo eso? Porque miren qué tenemos aquí al final. Un signo de admiración. That means that you need to express emotions. You feel it. It's like, I'm going to break up. It's like, I'm going to break up. I'm going to break up. Chévere, 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 chévere. ¿Estamos bien? Vaya. Otras víctimas. Gracias, Jaycee. Gracias, Ruthie. Dale. Tú puedes. Let's go to the park on Sunday. Let's go in the afternoon. I sleep late on weekends. What time do you get out on Sundays? At 10 o'clock. Oh, that's early. On Sundays, I get out noon. Really? Do you eat breakfast then? Sure. I have breakfast every day. Then let's meet at this restaurant. At 1 o'clock. They serve breakfast all day. Ajá. Casi, casi. Solo que, Jaycee se me comió el at. At. At noon. At, at, at. Es importante. ¿Qué crees? Muy bien. At noon. Y, vean. Break. Fast. Break. 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 Gracias a Dios que no estoy enfrente de ustedes, porque si no, créanme, que ya estaría enojada. Puro silvestre. Tiene una sombría de. ¿Sí? Break. 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 Así. No, pero por la duda estoy limpiando la pantalla. No mentí. Muy bien. Break. 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 Serve. Breakfast all day. Breakfast all day. They serve. They serve. Breakfast all day. They serve. Breakfast all day. Eso. Muy bien. Espérenme que ya. Ya lo podemos agarrar más en cintura. No por el momento. Por ahí lo voy a dejar. Ahora bien. ¿Vieron, chicos, las dos preguntas que enfaticé? Do you? In what time do you? Esas se conocen como just no questions. Ahora bien. Vamos a ver acá un cachistillo. Pueden usar cualquiera de las dos. ¿Sí? Cualquiera de las dos. Do you get up? Usted se levanta early, temprano. Does he eat? Ah, acuérdense una cosa. Y eso creo que lo vamos a enfatizar aquí rapiditillo. Porque yo sé que ya se lo pueden. Pero no está mal darnos un vistazo aquí. Esas son las preguntas, miren, que vieron. Bueno, algunas de ellas, ¿verdad? Muy bien. Vean acá. Vean que aquí están las just no questions. Aquí. Y las WH questions acá. Usted se pregunta, ¿a qué hora se levanta? What time do you? Si usted quiere decir, si se levanta temprano, do you get up? Son dos cosas diferentes. ¿Se levanta temprano? Sí o no. What time do you get up? Quiero saber a qué hora. No solamente un sí, no solamente un simple no. Vean una cosa. Cuando usted quiera hacer una pregunta con do, primero va el do. Si usted se ve acá, do, does, and do. Y vea que después va el sujeto. Hablamos de you, de he o de they, como usted quiera. Y vea que después de eso va lo que es el verbo. Get up, eat, eat o take. O sea, vean una cosa. Si yo ocupo el does, porque lo estoy ocupando como tercera persona, ¿se recuerdan que does es para he, she, it? Yes. Ok. Entonces, ¿qué va a pasar con el verbo principal? Que en ese caso sería eat. ¿Lo conjugo o no lo conjugo? No. Porque lleva el auxiliar. Exacto. Ahora bien, cuando yo respondo esa pregunta, como yo ya no tengo el do y el does, esta vez sí tengo que conjugar. ¿Se fijan? No, he eats lunch. Eso es bien importante. Si usted tiene el does, no me lo conjuga, me lo pone tal cual es da. Pero si usted no lo tiene y va a responder a la pregunta, ahí sí me lo conjuga. En tercera persona, por favor. Entonces, es bien importante que lo sepa. Yo sé que lo sabía, pero vamos a hacer un refresh. Y acá, en el what time, what time do, what time does, when do, etc. Primero va esta parte. Después, si ustedes se fijan, va el sujeto, ¿verdad? Aquí, aquí. Y después va el complemento, el verbo principal. Ese sería, get up, ¿qué significa? ¿Qué significa get up? Levantarse. 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 Have. Tener. Eder. Take. Tomar. Tomar. Tomar, pero no tomar de beber, sino que de agarrar algo. ¿Verdad? Perfecto. Vale, háganme un favor, ayúdenme aquí. Vienen que interesante lo que estamos viendo ahorita. Vale, ¿tienen alguna pregunta, duda, comentario, reclamo, hable ahora o calle para siempre? Sí, Shirley. Dígame, Shirley. Lo que pasa es que ahora estaba llenando yo en la plataforma y había unas preguntas. Ajá. Que tenía que armarse la oración en pregunta. Sí, sí. Entonces, a mí me salieron varias malas a la hora de hacerlo. ¿Sabe por qué? Sí. Porque la mayoría, aunque usted lo ponga tal cual está, pero si usted me le pone al final esto, le va a salir malo. ¿Por qué? Porque ya en la pregunta ya está el signo de interrogación. Entonces, cuando usted lo arma, porque es una cosa que se llama Scrabble, entonces usted lo tenía que armar en orden. Creo que es el 1.10, si no me equivoco. Sí, sí. Entonces, usted lo tiene que poner tal cual está ahí. Y si usted pone el signo de interrogación en lo que tenía que llenar, le va a salir malo porque ya está afuera el signo de interrogación. Entonces, no tiene que ponerle esto. Lo único que tiene que poner es esto. Está aquí, adentro. Porque el signo de interrogación ya está afuera. Por eso es que a veces sale mal. Entonces, siempre tienen que ver las oraciones porque lo que pasa es que la plataforma está hecha para que ustedes traten de escribir y aprender a escribir lo mejor posible. Y ya no crean. A veces uno se va a chocar. Sí. ¿Veas? Sí, porque me quedé un buen rato en la oración en las oraciones. Pero es por eso. No te preocupes que no es la primera que le pasa, pero está bueno. Hoy ya sabes. Ok. Gracias, Tisha. De nada. Muy bien. Vaya, chiquillos, háganme un favor. Miren, tengo do y tengo das. ¿Cómo hacemos aquí? Veamos la segunda. ¿Cuál es el día de la segunda? Dos. ¿Cuál es el día de la segunda? ¿Cuál es el día de la segunda? ¿Cuál es el día de la segunda? ¡Ah! Estaba hablando que bárbaro. ¡Ah! ¡Qué barbaridad! ¿Your father works on weekends? Does. Does your father. ¿Por qué does? Because he is third person. He's a third person singular. Muy bien. ¿Your mother cooks every day? Does. Does your mother cook every day? Fantastic. Démole. ¿Your parents read in the evening? Do. Estamos hablando de parents. Mural. Muy bien. When do your parents shop? Do. When do your parents shop? Okay. You check your email at 9. Do. Do. Do you. Very good. What time? Do. Do. Uh-huh. When? Do. Do. When do you study? Yeah. Your best friend drive to class? Does. 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 Very good. The last one. What time? Yes. Yes. Okay. Muy bien. Repitámoslo. Vamos primero una por una. Vamos a ver la pronunciation. Do you get up early on weekends? Do you get up early on weekends? On weekdays. On weekdays. Muy bien. What time do you go home on Fridays? What time do you go home on Fridays? Does your father work on weekends? Does your father work on weekends? Does your mother cook every day? Does your mother cook every day? Do your parents read in the evening? When do your parents shop? When do your parents shop? Do you check your email at night? Do you check your email at night? What time do you have dinner? What time do you have dinner? When do you study? When do you study? Does your best friend drive to class? Does your best friend drive to class? What time does your father get up? What time does your father get up? What time do you go home on weekends? Fantastic. Vaya. La tarea para mañana va a ser que me hagan tres preguntas. No, cuatro. Dos con do y dos con what. Hablando de lo que estamos viendo, preposición de tiempo y toda la cosa, ¿verdad? Esa va a ser la tarea para mañana. No se preocupen que ya les voy a mandar una información para que, pues sí, ¿verdad? Ustedes practiquen. No problema. Ahora bien, fíjense que como preámbulo para lo que vamos a ir viendo, yo tengo aquí una muchacha que se llama Marsha. Ella tiene su rutina de Monday a Sunday. Monday a Sunday. Entonces, ella hace una, dos, tres, cuatro, cinco, seis actividades. Get up early. Go to work. Exercise. See friends. See family. And a study. ¿Qué es lo que quiero hacer? Bueno, le voy a poner dos veces esto. No se preocupen, oigan. Dos veces. Hoy sí voy a hacer buena onda. Vamos a escuchar el daily routine de ella. Pero sí quiero que presten atención un montón, porque ella no dice las cosas así como que bien en orden. Uno habla. Y usted tiene que cacharla. Entonces, ahorita ya vamos a empezar viendo ese tipo de dialogue, donde no se van a dar las cosas así como uno, dos, tres, cuatro, cinco, sino que se nos dan una conversación y usted tiene que cachar la información que necesita saber. Entonces, yo necesito que escuchen las actividades y qué días de la semana ella hace X o Y actividad. ¿Les puedes? Perfecto. Perfecto. Perfecto, perfecto. Estaba bien interesante este bolado. ¿Verdad? Qué chivo va a estar. ¿Verdad? 40, ejercicio 8. ¿Lo escuchan? ¿Sí? ¿Lo escuchan? ¿Lo escuchan? Sí. Ok, good. Listening. Marcia's weekly routine. Listen to Marcia talk about her weekly routine. Check the days she does each thing. Do you get up early every day, Marcia? Well, no. I only get up early on weekdays and on Saturdays. I go to school from Monday to Friday and I work on Saturdays. So, I get up around 7 o'clock. How about on Sundays? On Sundays? Then I sleep late. What else do you do? I mean, do you exercise during the week? Yes, but not every day. I swim three times a week. On Mondays, Tuesdays, and Thursdays. Oh, and I also play tennis on Saturdays after work. So, I exercise four days a week. What about the rest of the weekend? When do you see your friends and family? Let's see. I see friends on Fridays and Saturdays. And that's in the evening. And I visit my family on Sundays. When do you study? Every day. Wow. You're really busy. ¿Qué le parece ese daily routine de esta chava? ¿A qué hora repita, vea? Ah, que pasa muy ocupada. Sí, Carlitos pasa súper archi y recontraocupada, igual que ustedes. Muy bien. Vaya, ahora le voy a hacer bien buena onda. Hoy les voy a compartir el, así como le podría decir, como el calendarito, por decir así. Sí, del Monday to Sunday, y les voy a poner las actividades de ella. Y entonces, ya que ustedes tienen, por ejemplo, como la ayudita visual, ya después quiero que vayan viendo las actividades y vayan cachando en qué día de la semana ella lo hace. No les voy a pedir la hora, todavía no les voy a pedir a qué hora exactamente, solo les voy a pedir la actividad y qué día de la semana realiza X o Y actividad. Es lo único que les voy a pedir ahorita, por el momento. Por el momento. Ya se los voy a mandar. Permítame tantito si son tan amables. ¿Quién es mi? Ah, sí, 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 aquí están estos chicos. Te cayó. Did you get it? Yes. Chivísimo. Todo el mundo, does everybody have it? Yes. Yes, bye. David, Eneiza, Carlito, Judy, Mariela, Osbero, yeah, everybody. Okay, cool. Chivísimo. Let's play the conversation one more time. Jaycee, que casi no te veo, solo te veo el pelito. A ver, te estás durmiendo, no te vas a dormir, no me esperaste. A ver, te voy a preguntar un momentito. Tranquilo. Gracias por el esfuerzo, Jaycee. Te agradezco muchísimo. Vamos a ver. Démosle pues. One more time. Page 40, Exercise 8. Listening. Marsha's Weekly Routine. Listen to Marsha talk about her weekly routine. Check the days she does each thing. Do you get up early every day, Marsha? Well, no. I only get up early on weekdays and on Saturdays. I go to school from Monday to Friday, and I work on Saturdays. So, I get up around 7 o'clock. How about on Sundays? On Sundays? Then I sleep late. What else do you do? I mean, do you exercise during the week? Yes, but not every day. I swim three times a week. On Mondays, Tuesdays, and Thursdays. Oh, and I also play tennis on Saturdays after work. So, I exercise four days a week. What about the rest of the weekend? When do you see your friends and family? Let's see. I see friends on Fridays and Saturdays, and that's in the evening. And I visit my family on Sundays. When do you study? Every day. Wow, you're really busy. Vaya que sí, ¿verdad? Really, really busy. Ok, vayamos entonces a responder. Vaya chicos, esto es lo que ustedes tienen acá so far, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar con la más fácil, les podría decir. ¿Qué días ella estudia? Every day. Every day. Vamos a ver. Every day. From Monday to Sunday. Great. What about get up early? Monday, Saturday, Friday. Big days on Saturday. Seguro. Early. Get up early. Weekdays on Saturday. Weekdays on Saturday. Is it que el Sunday? No. 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 Go to work? Go to work? Friday. 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 Friday, then? Saturday. 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 Saturday, are you sure? Saturday. Bye. Exercise? Monday. 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 Tuesday. Thursday. Thursday. No. Tuesday. Oh, Tuesday. Yes. Tuesday. No Thursday. Tuesday, ah, huh? Wednesday. Wednesday. ¿Y pa' está uno más? Saturday. Saturday. Saturday, porque voy a tenis, be. See friends and family? Friday and Saturday, be. Friday and Saturday, be. And family? Sunday. 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 Okay, very good. Okay. Abajo. Ah, sí, perdón. Gracias, gracias. Abajo es la cosa, ve. There you go. Aquí. Exactamente. Muy bien. Sé que el Thursday es el más tranquilo, ¿verdad? ¿Te fijas? El Friday y el Saturday está topado. Muy bien. Vaya. Entonces, chicos, ahorita lo vamos a dejar así. Pero, este, vamos a ver. Bueno, para mañana ya tenemos, vea, un, un, se podría decir un exercise. Homework. Vamos a tener otro homework, ¿les parece? Okay. Van a hacer dos homeworks. Okay. Vaya. Quiero que me hable de su daily routine. De su daily. De su daily. No, 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 no. Sí, pero no me lo va a hablar así normal y corriente. Me lo va a mandar por WhatsApp. Me va a hacer un audio. De su daily routine. No me lo va a mandar al WhatsApp de nosotros. Me lo va a mandar al mismo directo. Por favor. Practique. ¿Qué voy a calificar ahí? Pronunciation. Intonation. ¿Sí? Proposition of time correctly used. ¿Me entienden? In vocabulary. Pero no se preocupen que la teacher les va a mandar un video que les va a ayudar muchísimo. ¿Alguien le gusta, Mr. Bean? Sí. He matado el chiste. Ya van a mandar. Ya van a ver. Les va a gustar lo que les voy a mandar. Para que se alegren un poco y a la vez les va a ayudar a hacer su tarea. Bueno, chicos. Es hora que vayan a dormir. Teacher, ¿a qué hora tenemos para ir a la tarea? Bueno. A más tardar mañana a las 3 de la tarde. Ok. Va pues. Excuse me. ¿Qué pasó? Espérame. Espérame, espérame. I am. The first homework is. The first homework is. Ya sea con do. Ya sea con what. Utilizar preguntas para hablar. Si te levantas temprano. Ah. Si te levantas, etc. Ambas tareas. Dos con do y dos con. El what y el do lo vamos a utilizar en la clase. Pero el audio, si lo quiero, ando de la 3 de la tarde. Ah, ok. Perfecto. Hoy sí, porque Jay-Z ya no aguanta. Hugs. Bye, bye. Bye, bye. Bye.